Comunicándonos con todos los otros afiliados que nos están preguntando y que nos están consultando qué estamos haciendo o qué respuesta o qué plan de lucha tenemos para este tiempo en donde hay diversas novedades acerca de si se inician actividades, no se inician, si hay marchas, si hay movilizaciones. Queremos contarles a todos, principalmente a nuestros afiliados y después a todos los docentes de la Universidad Nacional de Catamarca que estamos en plan de lucha y de movilización, que tenemos una movilización para fines de agosto y que en este momento vamos a sacar los comunicados acerca de que se han iniciado de parte de ADUNCAFEDUN las presentaciones legales para que se pueda ver el tema del impuesto de la ganancia, ¿no? Porque sostenemos desde este gremio que el salario no es ganancia sino que es trabajo realizado. Dentro de las personas que nos preocupan porque además de haber hecho el ejercicio de la docencia por muchos años sufren este tipo de descuentos que nosotros sentimos como una gran injusticia pero además queremos decir que nuestras acciones corresponden a peticiones de nuestros agremiados y no agremiados, es decir, un conjunto de docentes se ha manifestado personalmente nos hicieron llegar sus inquietudes y nosotros sentimos la necesidad en nuestra representación de buscar un acto de justicia para que no se aplique este descuento, este mal llamado impuesto a las ganancias cuando hay una contradicción muy fuerte. Hay docentes que tienen su máxima trayectoria, su máxima jerarquía años dedicados a la universidad y con el tema no menor que ni siquiera se llega a fin de mes y existe esa gran contradicción. No se llega a fin de mes con el amparo de la familia y resulta que sufren un descuento que llaman impuesto a las ganancias, no se entiende qué es lo que se gana, qué nivel de ganancia existe cuando no alcanza para llegar a fin de mes y en eso nosotros estamos defendiendo a nuestros docentes universitarios y jubilados.